Llevo ya nueve días resfriado, lo digo por si me notáis así con una voz entre Andrea Bocelli y Constantino Romero, eso sí, después de que los dos se hayan pillado un cojón subiéndose la cremallera. Eso sí, no todos son desventajas, amigos míos. Esto, esto está fluimucil forte, 600 miligramos. Este es el de una toma al día, pero es la una y media del mediodía y yo ya llevo dos y por el momento nada de efectos secundarios. Lo único, eso sí, que después de grabar los vídeos, abrir la puerta y salir al pasillo de mi casa, ya no me encuentro con mis dos compañeros de piso. Ahora me encuentro con Novita y Doraemon, pero nada más que esto. Y cuidado, que yo me los tomo en plan señorito, en plan premium, nada de con agua del grifo, no, no, no. Agua embotellada Solán de Cabras. En fin, dejemos todo lo que es efervescente y vamos a algo que siempre está presente, que se reitera en el tiempo, que son las campañas del Ministerio de Igualdad. Esta vez no hay plagios, bien. Esta vez no hay cuerpos no normativos tapando muñones o piernas ortopédicas con la intención de mostrar cuerpos no normativos, pero al mismo tiempo anulan cuerpos no normativos. Aunque bueno, esta vez está el Fari. Y os estaréis preguntando, ¿qué pinta el Fari en todo esto? ¿Es el productor de este producto audiovisual Santiago Segura? Bueno, pues os dejo con el vídeo, con la campaña, para que veáis el por qué se utiliza a la figura del Fari. El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra y carrito del niño, con el coche, con el de que... No sé, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Tiene de estar ahí. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. He estado todo el rato manteniéndome con el rostro y con la expresión neutra para no dar ni un atisbo ni un mínimo de pista de qué pienso sobre esta campaña. Vamos a empezar por el final, diciendo, según ellos, que cada vez hay una masculinidad más sana y más fuerte. Pues yo diría que no. Yo diría que no, porque entre los jóvenes, cada vez, y los estudios están ahí, más depresión, más ansiedad, más suicidios y al mismo tiempo, sobre todo, mayor confusión. ¿Cómo puede ser que haya tantos jóvenes diciendo que son feministas bajo la premisa de es que la mujer está discriminada? Pero yo, cuando salgo a la calle a preguntar qué es una mujer, no sepan decir qué es una mujer o reciba respuestas como que es subjetivo o lo que tú te quieras sentir. Ahora sí, inicio del vídeo. El hombre con las bolsas de la compra. El hombre con el carrito del bebé. Hay una expresión aquí que se llama empujacarritos y que suele atribuirse a los hombres que en sus 20 o en sus 30 eran hombres considerados alfa, ¿no? Hombres con mucho éxito en ciertos aspectos de su vida, sobre todo en el amoroso y en el sexual, pero que en el momento en el que se atan a una mujer, esa mujer acaba sometiéndole, esa mujer acaba con su energía masculina y para dar luz y forma a ese contraste, a ese antes y después, a ese quién te ha visto y quién te ve, se les llama empujacarritos. Yo creo que la gran mayoría de vosotros estaréis de acuerdo conmigo, que el hecho de que seas padre, que el hecho de que tengas que ocuparte de ciertas tareas de la casa, como puede ser ir a hacer la compra, porque al mismo tiempo también, si eres soltero, entonces no podrías mantener la masculinidad, porque si ir a comprar significa que pierdas tu masculinidad, pues sería insostenible, ¿no? Como digo, en una mente sana y en una mente equilibrada a día de hoy. También nos dice, el hombre debe estar en su sitio y la mujer en el suyo, interpelando a lo que sería el contexto actual a unos supuestos roles de género en los que yo sí que creo, en los que yo sí que estoy a favor de que existan y no me estoy refiriendo a que el hombre tenga que ir a trabajar y que la mujer se quede en casa fregando. No me refiero a eso, a lo que me refiero es que hacia el hombre se demandan ciertas cosas y toman mayor relevancia ciertas cosas que si lo comparamos con la mujer, en la que también se va a demandar ciertos aspectos o ciertas características que en el hombre no van a tener tanta importancia. Yo abogo y me inclino para que la mujer tenga su propia vida laboral, para que la mujer no dependa económicamente y al mismo tiempo, cuando dependes económicamente, dependes también de muchas más cosas de un hombre. Yo abogo porque la mujer pueda ser un ser sin ningún tipo de dependencia hacia otro ser, en este caso, hacia su marido. Pero sí que creo en esa figura de hombre proveedor y mujer cuidadora. Sí que creo que esto lo llevamos de forma innata, sí que creo en los impulsos, sí que creo en los instintos, sí que creo que por mucho que tengamos tecnología en la palma de nuestra mano, que por mucho que tengamos ciertos discursos identitarios que intentan hacernos creer que debe haber una igualdad en todo, jamás, y tampoco es necesaria que haya una igualdad en todo, jamás va a existir la igualdad por la que debemos luchar y que ha desaparecido, es la igualdad legislativa. Sí que creo en ese escáner primario, que también básico, no lo niego, de hombre, estatus socioeconómico, mujer, belleza y fertilidad. Pero al mismo tiempo, para que haya una buena armonía, para que exista el éxito y el buen funcionamiento en una relación de pareja, hay mucho más, mucho más que todo esto. Pero como digo, es algo primario, es algo que tiene una gran importancia. No podemos estar negando todo esto y quien lo está negando son personas que, os dejo por aquí, quién es la persona que lleva a cabo este tipo de charlas sobre deconstrucción masculina. Y yo os pregunto, ¿qué porcentaje de mujeres de las que van a ver este vídeo creéis que tendrían algún interés por acostarse con este chico? Y también os pregunto, ¿qué importancia creéis que tiene en la cabeza de este chico acostarse con chicas? No sé, a lo mejor estoy pecando de precipitación, pero me juego huevo y medio a que este chico es homosexual. Y el mundo homosexual funciona de forma muy diferente al mundo heterosexual. Es más, el mundo bisexual funciona de forma muy diferente al mundo heterosexual. Las chicas que son bisexuales, cuando mantienen una relación esporádica con otra chica, los requisitos que yo veo y las exigencias que yo veo que demandan hacia la otra persona es muy diferente según si es chica a según si es chico. Requisitos estéticos, físicos, las exigencias de los chicos hacia los chicos por aquí, hacia las chicas, mucho más bajo, muchísimo más bajo. He llegado a escuchar como chicas bisexuales han descartado a otros chicos diciendo que es que son poco masculinos. Así que yo creo que es muy fácil hablar sobre el papel y no desde una objetividad, porque por mucho que pueda parecer un discurso plano, objetivo, excluyente de cualquier... Todo lo contrario, lo que se necesita es una inclusión y un bagaje con el otro sexo para ver precisamente que son las mujeres los que te van a poner en esa tesitura, en la que no está la del hombre blandengue, porque no nos engañemos. Las lágrimas de un hombre se juzgan de forma muy diferente a las lágrimas de una mujer. Eso sí, a no ser que estés llorando porque tienes a 70.000 personas que están coreando tu nombre, ya que hoy es tu último partido después de haber estado 19 años en la élite del fútbol. O a no ser que estés recogiendo una estatuilla, un Oscar... ¿Estatuilla en castellano se llama eso? No, bueno, en definitiva, que estés recogiendo un Oscar por haber hecho un papelón en una película de Hollywood. Entonces ahí incluso esas lágrimas sí que suman atractivo, pero por quién eres y por la posición que ocupas como hombre. Y no voy a ser yo el youtuber de turno, el que aleccione a nadie. Va a ser la vida y en concreto a los hombres heterosexuales van a ser las mujeres las que poco a poco les confeccionen una idea de pensamiento real. Cuando empiecen a ver que hay bestsellers escritos por mujeres y sobre todo comprados por mujeres que van de lo que van, que van de lo que van. Entonces ahí, si eres capaz de limpiar tus tintes ideológicos, te darás cuenta de lo que es real y de lo que no es real. De por lo que sí hay demanda y por lo que no hay demanda. Quiero comentar otro vídeo, pero no sé qué poner aquí de fondo. Yo creo que nos quedamos con el Fari. Nos quedamos con el Fari. ¿Qué haces besando esta cara de hamburguesa? ¿Perdón? ¿Por qué le das bola a ella y al mío? ¿Estás ciego? ¿Perdón? ¿Y vos quién sos? Hola. Toma. ¿Y esto? Es mi número. Escríbeme. ¿Te pensás que por ser flaca te voy a dar bola? No entiendo qué tiene ella que no tenga yo. Todo. ¿Quieres salir conmigo? Eh... No, deja. Sin dudas no me sirven. Necesito un hombre que se asegura. Espera, quiero. Bueno, vas a tener la mejor cita de toda tu vida. Vamos. ¿Sabes qué? Los chicos que tienen un poco de cerebro eligen por lo que hay adentro y no por lo que hay afuera. Retírate. ¡Uy! No os quejaréis. Ni un corte en ninguno de los vídeos. Eso sí, hará los jodios que no sé muy bien por dónde empezar. Vamos a ver. A priori, lo que fomenta este vídeo es la importancia de lo que hay dentro y no de lo que hay fuera. Varias cosas que me han chocado. Yo me esperaba... Primero, el beso. El beso. Este beso. ¿Qué es este? Este beso es una mierda. Pero bueno, esto es culpa de los actores. Yo me esperaba que la chica con sobrepeso tuviera un carácter, pues mucho más afable, mucho más humilde, ¿no? Por eso la importancia de lo que, a priori, habría dentro. Pero... La tía... No ha estado una prepotencia que ni el Liam Gallagher, Carragher, el de Oasis. Y en el momento en el que vi este vídeo, me vino automáticamente otro vídeo que era un anuncio de Badoo. En el que una chica que había tenido una cita, relataba cómo había ido esa cita. Y lo que hacía era contratar actores para dar forma a esa explicación, ¿no? Y también la chica era de un perfil similar a esta. Era una chica gorda, con sobrepeso. Y lo que hacía era, con un tono como perdonándole la vida al chico con el que había tenido una cita de... ¡Uf! Cuando lo vi, lo vi con unas pintas de nerd... ¡Ay, por favor! ¡Qué delgado está! Que nos... Vamos a ver, chica. Es lo mismo estar en un IMC de 16,3 que estar con un 37% de grasa corporal. Estas en los extremos, sí, pero que en los extremos se tocan. Que uno está en infrapeso y el otro está en sobrepeso, ¿no? O sea, esto también lo que fomenta es esta especie de empoderamiento del... Yo estoy aquí, sea cual sean mis prestaciones como persona, y el hombre blanco heterosexual está aquí abajo. Y por cómo están yendo las interacciones y dinámicas entre hombres y mujeres, a esperar, a esperar, y además tomándome la licencia de poder vejar y humillar a cualquier hombre, porque tengo a un montón de arrastrados comiendo de la palma de mi mano. Y si para el primer vídeo quería recalcar la importancia que tomaría la biología y los instintos, para el segundo vídeo os voy a citar a Nietzsche, que dijo, o que dejó escrito... Bueno, que lo he visto en Google, tío, que lo he visto en Google. Vamos, según Nietzsche, a una mariposa la quieres acariciar, sin embargo, a una cucaracha la quieres aplastar. Y ambos son lo mismo. La moralidad tiene un componente de estética. Así que si en la moralidad la estética ya toma relevancia, no te digo yo la relevancia que va a tomar en un encuentro... En fin, cierro el vídeo aquí. Y la verdad es que... Guapo no era. Guapo no era, pero las canciones... Son peladizas con el... Son como con... El Torito. ¡Ay, Torito! 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 ¡La tercera de Flupín!